Me voy con Mónica, creo que está en una pastelería, panadería... Querida Mónica, ¿dónde estás? Ya te veo venir, vas a merendar, si lo sé. Venga, dame envidia. Pues sí, Alfredo, efectivamente. Pero es que a nosotros nos gusta dar soluciones a muchas cosas, ¿verdad? Bueno, pues esta tarde nos hemos propuesto dar solución a aquellas personas que son celíacas, que son diabéticas y que llega ahora la Navidad y dicen, ¿nosotros qué? ¿De dónde sacamos nuestros dulces? Bueno, pues nos hemos venido hasta Maris Vakeris, es un obrador, aquí lo hacen todos ellos, y trabajan todos los productos sin gluten, como te decía, también para diabéticos, e incluso, pues, productos veganos. Tenemos con nosotros a Maris Sagasca, muy buenas tardes, gerente de este establecimiento. Hola, muy buenas tardes. Vosotros, como decíamos, lo trabajáis todo 100% para personas celíacas. Sí, aquí toda la materia prima que se usa, todo es totalmente sin gluten para dar la seguridad a las personas que son celíacas. Entonces, no solamente hacemos para personas celíacas, sino también estamos haciendo línea para personas diabéticas, personas con intolerancias a la latosa, a la PLV, algunas personas que también son intolerantes a la fructuosa, comen nuestros productos y no les sienta tan mal. Claro. Bueno, tenemos que contaros que Marisa ya trabajaba en otro obrador, y ella notaba, pues, que efectivamente a la gente celíaca o a la gente diabética, pues, a lo mejor se le quedaban escasos los establecimientos o los espacios a los que recurrir para poder, pues, obtener sus dulces al final. Entonces, ella empezó a trabajar en ello, a investigar, a preocuparse por el tipo de harinas, por el tipo de productos, y al final el resultado es un resultado, como me comentabas, fuera de cámaras, de acierto, de error, acierto, acierto, error. Sí, totalmente, porque no es lo mismo cuando sales del mundo y trabajar con gluten a trabajar sin gluten. Al no tener gluten, pues, te tienes que buscar la vida. Entonces, esto aquí, todo lo que tenemos ahorita en nuestro obrador es eso. Cosas que voy probando, que si fallan, corregirlo. Usamos también, aparte, que todo, que no lo he dicho, pero es súper importante. Nosotros usamos aquí mucho la materia prima ecológica. Y también integral, harina integral es para los diabéticos. Entonces, usamos ecológico justamente por lo mismo, para evitar al ser transgénico, que no sea transgénico, porque estamos cuidando la flora intestinal de nuestros clientes. O sea, aquí todo lo que elaboramos es pensado, más que todo es en la salud de todas las personas que tienen esos problemas de intolerancia. Entonces, cuidamos cada detalle de los huevos, aceite de oliva, todo lo que usamos es productos frescos, elaboramos todo, evitamos al 100% los ultraprocesados. Es verdad que sí tenemos que tener como la nata vegetal, porque si no, ¿cómo decoramos las tartas? Pero de resto, todo es lo más artesano y natural posible. Bueno, lo trabajáis todos vosotros, como nos comentáis, de manera artesanal. Y ahora en Navidad, ¿qué tenemos? Pues ahora en Navidad ya tenemos lo que son mantecados, tenemos polvorones de limón, de naranja, tenemos rosco de anís, de vino, también tenemos de naranja, con y sin azúcar también. Y estamos elaborando estas cesticas, que justamente estas cestas son, que vienen con 22 productos. Le metemos absolutamente todo, desde galletas de jengibre. Las galletas de jengibre son veganas. Aquí están, de todos los sabores que tenemos en total, van 22 piezas en esta cajita. Una cajita también de vino, para regalarle a esa persona. Y ya está, eso es un trabajo totalmente personalizado. Y en estas cajas son los envíos, porque ya nos están pidiendo desde Soria, desde Sevilla, desde Córdoba, nos están pidiendo este año Roscón de Reyes. Madre mía, vosotros abristeis las puertas en agosto, esta acogida que estáis teniendo, ¿os la esperabais? Pues la verdad que yo en parte sí. En parte sí, porque ya venía de otro obrador y la gente muy receptiva. Afortunadamente hemos conseguido hacer un producto que no parezca sin gluten. Aquí lo más importante es que estamos dando un producto que la gente cuando lo come, es que nadie se cree que sea un producto sin gluten, sin lactosa o una elaboración vegana, porque también hacemos pastelería para veganos. Entonces ya hacemos todo esto, también hacemos tartas para eventos, para bodas, mesas dulces también. O sea, que el año que viene la gente celíaca o la gente que tenga alguna boda, una comunión, ya puede contar con una mesa dulce para las personas con intolerancias. Al final intentáis buscar esos sabores tradicionales, adaptándolos a estos productos. Cuando hemos llegado, es que Marisa estaba montando esta cestita, vemos que lo tienes aquí ya todo preparado para llegar a esos 22 productos. Sí, esa es la idea y todo esto, pues de hecho una de estas cajas van para, una va para Madrid, otra va para Granada, otra va para Murcia, de gente de aquí de Almería que nos la ha encargado para que justamente llevemos la cajita, porque quieren que esa persona reciba. Entonces aquí todo, galletitas de almendra, de todo un poco tenemos aquí. Sí, nos hablabas antes rápidamente, porque nos quedamos sin tiempo Marisa, antes decía de la elaboración del cuidado. Al final estos productos a vosotros os llevan mucho más tiempo que los productos que contienen gluten, porque es más complicado trabajarlos. Sí, la verdad que sí, lo más complicado son las masas. Elaborar por lo menos masa, la elaboración del roscón, ha sido muchas pruebas de ensayo y error y sí, es bastante complicado, pero gracias a Dios, si no hay error no se aprende. Así que nosotros totalmente satisfechos y todos mis clientes, lo que pruebo un cliente me dice que está aprobado, lo dejamos. Receta que se queda. Pues muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de vuestro orador. Pues muchísimas gracias a ustedes y espero que todas las personas celíacas puedan visitarnos y veganas e intolerantes. Claro que sí, vamos a recordar en qué calle estáis. Estamos en la calle Ángelo Chotorena, número 15, cerca de San Juan Bosco. Muchísimas gracias. Alfredo, se me ha cortado la cobertura, no te escucho nada. Yo he podido probar los productos, te aseguro que están muy ricos, que no se nota el sabor. Ahora te llevo alguno a ti para que lo pruebes y nada, mañana continuamos, que tenemos muchas cosas que seguir contando esta semana. Hasta mañana. Se te ha ido a cortar la cobertura justo cuando te iba a pedir que me trajeras ese roscón de Reyes. En fin, hasta mañana, a ver a descansar, luego lo ves en el vídeo. Gracias.